¿Qué pasa gente? Yo soy Silambros. ¿Qué pasa gente? Yo soy... ¿qué? Mayela. Y hoy vamos a hacer un slime con plastilina o... Casero. Un slime casero. Un slime casero de plastilina o masa moldeable y leche corporal o crema. ¡Vamos a empezar! Lo primero que hay que hacer es coger una plastilina de cualquier color, en este caso va a ser morado. Lo abrimos, la mojamos, cogemos un cacho del tamaño que quiere, que quiere que sea todo el slime, en este caso así mismo, un ángulo para nosotros. Y ahora, cuando ya vamos a tirar una bolsilla, esta misma, la abres, le abres el slime, le echas, ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le echas un poquito? Un poquito, bueno, depende porque tienes que ir después echándole. Vale, y ahora lo va mezclando. Y mira la mano. La mano. Según te queda el tumor del color de la plastilina. Bueno, echa uno. Sí. Y te amasas hasta que veas que tu slime está hablando. Hablando, no armando, ¿vale? No se equivoquen. Que se pueda creer. ¡Uuuu! Algo así. Ahora mismo está así y cerrando, pues. Tienes que seguir avanzando hasta que se ponga aquí. Y si tienes que tener más quema, pues si se te seca y se te pone duro. Y si. Así, rato y rato y rato. ¿Qué senta? Se me cayó. Mirando la mesa. ¿Seguimos avanzando? La verdad es que para el slime, según lo que tú pongas, si pones esto, tarda menos. Pero si pones la mitad de esto, tarda super menos. Pero si pones tres cuartos más esto, pues a lo mejor... Esto más este. A lo mejor tarda como una hora avanzando. Y seguimos. Seguimos, seguimos. Yo creo que el mío es estar más. Más crema. No se va a quedar como un slime así, porque... Porque es flachillino. Pero si queda, lo puedes echar. Como un slime. Pero ahora no, que no está. Y cuando has terminado de amasarlo, en este caso el mío, ¿vale? Lo que tienes que hacer es como tú no notas cuando estás hablando o no, porque ya llevo un tiempo amasándolo, lo dejas donde sea, ¿vale? Yo no lo voy a dejar aquí encima del barrio. Te lavas en tus manos. Lo sigo. Ella empezó a mantequillo. Y ya terminó. Te las ricas. ¿Quién no sabe eso? Y cuando las ricas, te escoges. Si está blando, tú toca la plastilina, ¿vale? Si esto está igual que el slime, significa que no lo ha amasado bien. Si esto está súper blando comparado con esto, entonces que lo ha amasado bien y ya podéis jugar con tu slime. A ver si se rompe, pero... A ver si se rompe, pero... No lo lo hacéis para arriba, porque mira el accidente como chanío. El accidente. El techo verde. Así que aquí tenéis vuestro slime para hacer un montón de... Es fácil, sencillo y con ofertas de casa. Y casero. Adiós. Y con cosas que tenemos. Bueno, pero... Porque leche, corporal, lo que sea y plastilina que no va a tener. Bueno, si tenéis un hermano, sí, con una quita y la plastilina, por si llora y me echa y le da con pasta a mí. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós, sí!